¿Cómo funciona la caja de seguro social? Si bien hablamos de la caja, esta en realidad está dividida en distintas ramas que funcionan independientemente una de la otra. Estas son enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, riesgos profesionales y gestión administrativa. Empecemos por enfermedad y maternidad. Es la encargada de brindar servicios médicos y hospitalarios, medicamentos y otros a la población asegurada y sus beneficiarios. También para ciertas prestaciones como un subsidio por maternidad que cubre 14 semanas de salario. La segunda es invalidez, vejez y muerte. Este programa se dedica a pagar dinero de pensiones o indemnizaciones en los siguientes casos. Si el asegurado sufre una enfermedad o condición que no le permite seguir trabajando, siempre y cuando esta no esté relacionada a su trabajo, por la edad, es decir, cuando se jubila y finalmente cuando muere el asegurado. La tercera rama es riesgos profesionales. Esta se usa para indemnizar a los empleados por daños, enfermedades o accidentes que ocurran mientras trabaja. Incluye desde dar una prótesis a pagar un subsidio por incapacidad temporal o lesión permanente. Finalmente, está gestión administrativa, que como dice su nombre, se encarga de actividades administrativas generales de la institución. Ahora, ¿cómo se paga todo esto? Las fuentes de ingreso más conocidas son la cuota que pagan los empleados cada quincena y la que deben pagar los empleadores, conocido como cuota obrero patronal. A eso se le agregan los rendimientos por fondos depositados en bancos, inversiones, aportes del Estado, entre otros. La ley de la caja es muy específica sobre qué fondos van a qué programa y en qué se puede invertir ese dinero. Además, los fondos de estos cuatro programas no se pueden transferir entre sí. Sí, es por esto que a pesar de que el IBM se encuentra en una profunda crisis, no puede ser compensado por los otros. Y así está organizada la caja de seguro social. Tú, ya estás clarito.